¡Hola Darlings! ¿Cómo están? Yo estoy feliz Yo estoy feliz, feliz, feliz Vamos a estar una vez más con ustedes, pero hoy vienen en complicidad conmigo Porque voy a aprovechar que mi marido está de viaje Pues yo aprovecho para hacer todas esas cosas que no puedo hacer cuando está él Y hoy me voy a hacer la ceja Como que quiero la ceja un poquito más marcada Aquí tengo los pelitos muy güeros Los tengo muy güeritos, el pelo ya lo tengo más oscuro, la quiero más ancha Entonces ya me levanto con mi ceja bien marcadita, que es el marco de la cara Vamos con Janet a Gasol Voy llegando, voy como 5 minutos tarde Bueno vean, no traigo, les voy a mostrar excelentes No traigo nada, nada, nada de maquillaje Y lo que quiero es que me la rellenen, que me la hagan más oscura Ver si me pueden poner más unos pelitos como aquí Es un tatuaje 3D O sea, pelo a pelo Entonces ahorita que me lo explique bien Janet, lo van a ver Nada por aquí, nada por acá Ok, ya vieron, listo ¡Ay, sí duele! La vamos a meter Es una preparación para ya después que le hagan su micropigmentación ¿Por qué te ríes? Sabes que sí tengo mis pelitos Es que, a ver, me vas a depilar con el hilo Ajá Pero sí duele, a ver, échale, tú échale Échale ¡Ay, sí! ¡Ay, hijo de su maíz! ¿Y nada más te ríes de mí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y cada cuánto se tiene que hacer esto? Por lo menos cada 15 días o un mes ¡Ay, híjoles! Yo pensé que traía menos pelo ¡Ay, hijo de su maíz! ¡Ay! ¡Hijo de su maíz! ¡Qué chillona soy, eh! Ya, ya vamos a acabar ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿qué diferenciaste depilarla con el hilo? ¡Ay, hijo de su maíz! A con... A con... ¿Ya se me asombró? ¿Con cera? No, sí, con cera o con... ¿Pinzas? Pinzas Las pinzas no quitan los vellitos delgaditos que vemos aquí Es muy difícil que la pinza quite eso Y el hilo, sí lo quita Ok ¡Lista! ¡Listo! Ya muy depiladita Ahora vamos al siguiente paso Y la idea es más, o sea, es... Dejármelo muy parecido a la mía O sea, la quiero muy parecido a la mía Siempre respetamos su forma natural La quiero un poquitito más ancho, o sea, se me vea más cúpida, más bien Ok Que eso es lo que vamos a lograr con el este, ¿no? El diseño de una ceja es lo más importante, de verdad No dejen que se las depilen Eso pasó en los noventas y las regamos muchas En que todas teníamos cejotas gruesotas Y nos las dejamos muy delgaditos por la moda Yo me acuerdo que yo vi a Cristina Aguilera Con su ceja delgadita, ¿sí? Y ahora digo ¡Maldita! ¡Maldita iniciada! ¿Por qué te la hiciste? Que fui y te seguí Me gustan Pero sí me la siento como muy tosca Ajá Porque, como dices, como es el marco Sí, es muy normal, ya que lo hacemos con un crayón Entonces, por eso, la línea en realidad es un poco gruesa Claro Pero Janet trabaja dentro de ese marco Ok, buenísimo Parezco titino Cómate con tus labios Muy bien Sí Me gustaron mucho Mucho, mucho ¿Qué tal con la inflamación? ¿No te molesta para tu evento después? No, no, no Pero Fran sí me cachó ¿Qué pasó? Estás hinchada Tengo un herpes No, eso no es un herpes Eso no es un fuego No Se me dijo, ¿qué te hiciste? Pero le dije, no, no es ningún relleno Es color Eso es ya la anestesia, ¿va? Así es Bueno, ahora sí ya me hizo un poco de efecto La anestesia ya llegó Janet Sí Que ya la súper conocen, obviamente Manos a la obra Ok, y pues bueno Ya me hicieron mi diseñito, ahorita me lo va a checar Janet La verdad es que te quedó bastante lindo, ¿no? Sí, me gusta mucho Sí Es importante que todas las que vengan a Rasúa Estudios Se sientan con la confianza de que están en buenas manos, ¿no? No solamente yo, sino el equipo, la verdad, son todas unas profesionales Total, yo he mandado no saben a cuánta gente Le dije a Mariano Ochoa, vino y ya se lo hizo Claro Y quedó feliz Me dijo, ¿con quién me hago las cejas? Yo Con Janet, obvio No, bueno, tú has sido nuestra mejor influencer A ver ¿Qué tal? Hoy no ha sido un buen día A todas les ha dolido ¿Sí? Sí Pero bueno, no te quiero predisponer ¿What? Porque aparte vean, eso enseña, eso es una agujita Claro No es una navaja, perdón Es como un cúter, digamos Ajá Y eso le pones la tinta Ajá Y el pigmento lo tomo del anillo Y voy rasgando Y en las rasgadas, digamos que se deposita el color, el pigmento Y eso simula un vellito, otro vellito Y juntos formamos una ceja perfecta Bueno, forma, no formamos ¿Cómo ves? ¡Ay! Pues sí duele Pues sí duele, pero vale la pena ¿O no? ¡Sí! Lo que yo hago es, en el primer trazo Quiero que quede como muy marcadito Y ya en los segundos, ya te pongo otro tipo de anestesia y ya no te va a doler Digamos que, la primera es la difícil y la burrosa Después las otras Oye, pero tú sí muy macha, eh, la verdad ¿Sí? Sí, muy bien Ahí sale un poco Después de estar chilleteando con los baby lips, ahora ya no me queda más que ser más valiente No, pero nada que arreglar, ¿no? Nada que arreglar ¡Ay, hijo de... Ay, perdón! ¿Y quieres más ceja? Sejijunta Sejijunta Sí, quiero un poquito más sejijunta Un poquito más pobladita Y como oscurecí el pelo, pues... Pior Pero ahora es pelirroja Sí, me lo voy a dejar todavía todo este año Y luego ya el año que viene, eh Bueno, otra vez Es que... Para el festejo de los 30, pues sí ya ¡Ay, hijo de su... Ya sé, perdóname! Perdón en inglés, pero... ¡Ay, hijo de su... Pelona 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 No es como que no tengas nada, la verdad es que sí tienes No, sí, sí tengo ¿Verdad? Y era cejona, pero te digo que en los 90, todo el mundo nos quitamos... Mucho Bueno, pero... Entonces nos quitábamos todas ¡Qué burras! Y la ceja así hace que te veas más joven Claro Se alcanza a ver cómo raya la ceja, ¿no? Sí, claro Sí, sí se ve Ya le di zoom Ay, mil gracias Ahorita llevamos ya como que dos, tres pasadas Sí, ya casi terminamos Mira, te voy a enseñar Me encanta, me encanta, me encanta Sí me gusta mucho Está padre, ¿no? Hicimos los pelitos que querías del comienzo Sí No se nota nada Que... O sea, se ven pelitos, pelitos ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Me encanta ¿Te gusta? Y ya el color está más fuertecito Mejor, ¿no? Sí ¿Te duele, la verdad? No, ahí ya no ¿La primera vez sí, un poquito? Sí, la primera pasada me dolió un chorro, pero ahorita ya nada Justo este procedimiento lo recomendamos para las personas que tienen cicatrices Pueden ser hombres o mujeres Son las de adivinas Están perras y más Me gustaría que la... Ya están más cerca una de la otra Porque estaban más separadas Y quisimos darle un cambio Lo cual eso es importante porque cada diez meses se borran Entonces podemos cambiarlas un poquito, ¿no? Hacerlas más juntas, más separadas O sea, cada diez meses disminuye mucho el pigmento El pigmento se reabsorbe Entonces tenemos la libertad de volver a diseñar, mantener lo que ya tenías o inclusive modificar O sea, en diez meses tengo que venir al retoque En diez meses, exacto ¡Qué padres! ¿Cómo las sientes? Las amo Se ven bien, ¿no? No quiero que se me baje el color Me encanta la forma Se ve bien, ¿no? Pues ya este es el resultado Mira, 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 me gusta, me gusta Veanme Veanme, critiquenme Júzguenme Envidienme La verdad, más te van a envidiar que juzgarte Me fascinó Se te ven muy bonitas Ella decidió que las quería más juntas Sí Entonces, le cambiamos la forma, pero creo que mejoró Y vean, vean, vean Esto va a bajar un poquito, naturalmente Tienes que estar hidratando, hidratando, hidratando Para que no se te acostra y no se caiga el pigmento Entonces, bueno Y te vas poniendo poquita crema Tampoco hay que poner una plasta Así es, así es Gracias, gente, mi corazón Me encantó Como siempre Ya, ahora sí, ya estoy muy completa Ya Mis baby lips Mis cejas 3D Estoy muy pendiente de tu canal A ver qué más aprendes Y vengo Soy tu conejilla de indias Sí, claro Tú dime, yo vengo Yo me pruebo Yo estoy en buenas manos Confío en lo que me hagas ciegamente Así que bueno, Darlene Muchas gracias Ya me voy, chicos Nos vemos el próximo jueves Gracias, mi Rainies Besos